Hoy la verdad que es un día de mucha alegría, trabajando junto con el Ministerio de Salud Pública en la capacitación de los agentes sanitarios, tanto de los pertenecientes a los SAPS como a los CAPS, con un programa que abarca 7 módulos, realmente donde van a incluirse algunos temas que no habían sido tratados anteriormente, como es el tema de la discapacidad, para poder realizar las detecciones de la gente discapacitada y poder acceder a los planos que tiene el gobierno para ayuda para esa gente, y también entrenar a nuestro personal en un área tan caliente como he expresado al día de hoy, como es el tema del consumo de sustancias problemáticas. Muy contento, esto se integra dentro de las capacitaciones para poder trabajar juntos, provincia y municipio, en lo que vendría a ser la cobertura universal de la salud, que es el programa nacional que se viene para la atención primaria, donde tienen la fortaleza, donde necesitamos que el paciente vaya al consultorio, al SAPS, a la salita, sino que nosotros, vamos a través de los agentes sanitarios, vamos a ir acompañando a cada una de las familias, vamos a ir a buscar a los pacientes, a las familias, a acompañarlas, a aconsejarlas, a controlar los planes de vacunación, y el centro va a ser únicamente una estación posterior para los que realmente estén enfermos, que nosotros queremos es prevenir, acompañar y evitar que estas enfermedades se cobren en sus vidas. Estamos trabajando justamente con el Ministerio de Salud de la provincia en un proceso que tiene que ver con las capacitaciones, en este caso, para la integración entre lo que es la cobertura universal de salud propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia y el municipio. En este hecho histórico estamos trabajando, digamos, para nivelar lo que tenga que ver con el proceso del conocimiento y todas las capacitaciones que ya se vinieron haciendo anteriormente a nivel provincial y que hoy toca particularmente a nivel de los agentes sanitarios municipales y que se incluyen otras actividades más de las cuales nosotros proponemos proponemos como líneas de cuidados especiales que tienen que ver con lo que es la discapacidad, lo que es las adicciones o los consumos problemáticos, como ahí se llaman. Así que esto va a ser un proceso en el cual van a incluir varias capacitaciones al mismo tiempo.